Como pueden apreciar, miren nomás amigos, ya tenemos algunos ya, miren nomás, oh, qué belleza, qué belleza mis espaldas, qué hermoso, acabamos de llegar a la casa, miren, esto fue lo que logramos pescar, oh, qué lindo, ay, con ese solcito que está, está calentando, pero delicioso, no, vean ahí, cuántos pescados hay ahí, pero miren, toca ponernos acá para lavarnos, para las personas que comentan que saben decir que nos devoramos los pescados, no se imaginan la cantidad de pescado que hay aquí, Gracias Laguna Puruanta por tu amabilidad y por habernos regalado pescadita, es que los interesados en venir a Lagos Puruanta, Ya les advierto, es jodido, no se crean que es, pan comido. Hola amigos, qué tal, cómo están, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues, en este video me estoy yendo a dirigir a la laguna de Puruanta, y eso amigos, vamos a ir en un solo día, ida y vuelta, y ahorita de aquí de mi casa estamos saliendo más o menos las 3 y 20 de la mañana, y eso nomás, les iré grabando poco a poco. Qué linda vista, ahí tenemos la luna, ahí está la parroquia de Mariano Acosta, y para abajo. Bueno amigos, ya acabamos de llegar aquí a la comunidad de Nueva América, no se logra ver nada, pero vean, para arriba si les puedo apreciar y apreciar esa linda y hermosa luna. Ahorita no se ve nada, y eso nomás me ando reportando. Qué loquillos, llegamos a las 4 de la mañana, salidos a las 3 y 20 de la casa. Exactamente, estamos saliendo de aquí, de la comunidad de Nueva América, a la laguna de Puruanta, a las 4 y 20. Esto va a estar lindo, lindo, una linda experiencia. Y eso nomás, les voy a reportar ahorita, qué frío que hace aquí, por lo que está ahí el nevado de Cayambe, cosas que está despejadito. Y la laguna en la mañana sabe estar linda, linda. Llegamos al primer río muchachos, por ahí están. Ah, venimos con un firulais también. Ahí está el río. Está linda la adrenalina venir así. Bueno, aquí acabamos de llegar al segundo río, al famoso río que se le dice el tornillo. Y eso, está en oscuras, está divertido. Está bien seco este río. Sigan, muchachos. Ahí vamos. Está súper lindo hoy hacer ejercicio en la madrugada. Acabamos de llegar a la mitad camino, que sería en la famosa Huitig. Y ahorita están, van a beber agua. Ya está amaneciendo, son las 5 y 35 ahorita. Qué rico. Llegamos aquí al primer pantano ya. Qué lindo. Ya amaneció, miren. Qué belleza. Desde la parte de abajo. Qué hermoso, qué hermoso. A esto sí le llamo adrenalina pura, señores. Qué linda experiencia. Ay, madrugada. Ya no es para arriba. Tengo que ir a salir esa loma de arriba. Ahí es. La laguna de Purwanta. Esto es venir a la laguna Purwanta. Saluden, muchachos. Estamos bien cansados. Recién saliendo aquí. Para informarles que, miren cómo estoy. Me enterré en el pantano. Por venir breve. Ahora no vas. Uf. Ya parece que vamos a llegar a la laguna Purwanta ya. Está ahí arriba nomás ya. Qué linda vista. Ay, Dios. Gracias. Bien cansado, pero ya vamos a llegar. Acabamos de coronar a la Purwanta. Ya nomás en la parte de allá. Bienvenidos. No vamos a cruzar la tarabita porque vamos a ir pisándole al río. Creo que no está tan hondo. Y eso. Ahí está el firulais. Ahí está el firulais. Pobre firulais está bien. Marquen al firulais. Eso. ¿Sí vieron? Vean nomás. ¡Qué belleza! ¡Eso es mi jines! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Oh! Gracias por permitirme llegar a la laguna. ¡Oh! Vean nomás. ¡Yi! ¡Pobre Panchito! ¡Qué vainas! Vean nomás. ¡Qué hermoso! En total nos hicimos casi tres horas. Bueno, por lo que nosotros sabemos venir a toda, a todas nos hacemos ese tiempo. Porque venir así con otras personas sí se demora bastante, bastante. El camino es súper lejos y por parte se desplodo y no es fácil venir. Nosotros porque ya tenemos experiencia, venimos breve. ¡Ay! ¡Qué linda experiencia, amigos! Venir madrugada. ¡Qué lindo! Esa belleza a mis espaldas. Miren a mi firulais cómo está. ¡Peluche! ¡Qué vaina! ¡Está temblando! ¡Siga, siga! ¡Vaya bailas! ¡Sigue, peluche! ¡Vale, peluche! ¡Vamos, peluche! ¡Síguele! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Curre, curre! ¡No tengas miedo! ¡Sigue! ¡No te subas ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Ya sé! ¡Se fue el peluche! ¡Ay no! ¡Qué hermosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Ah! ¡Te vine a coronar nuevamente, hermosa laguna! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ay, con ese solcito que está, está calentando, pero delicioso! ¡Vuestro desayuno! ¡Vuestro desayuno va a ser yogur, pancito con mermelada de sambo! ¡Uy! ¡Y vean esa vista! ¡Oh, jo, jo! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡En serio! ¡Ah! ¡El firulais también está con su pepa! ¡Miren! ¡El panchito comiendo su pepa! ¡Él ya! ¡Desayunando! ¡Él calientándose! ¡La dieta de él! ¡Estamos en el paraíso! ¡Descedor! ¡Sin cosa ha venido este mijín! ¡Oh, no! ¡Qué lindo! ¡Uf! ¡A ver, mijo! ¡Peduche! ¡Tiene, mijo! Lujos que pocos pueden apreciar así. ¡Miren! ¡Pero en lindo sol! ¡Ya desayunamos! ¡Y ahora ya vamos a ir aquí a la primera quebradilla! ¡Vamos a ver si hay pescados! ¡Uf! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza mis espaldas! ¡Qué hermoso! ¡Ya estamos bajando! ¡Ay, no! ¡Oh, preciosa! ¡Carajo! ¡Voy a sentar! ¡Uf! ¡Qué bendición estar aquí! ¡Sí, qué hermoso! ¡Ya vamos a ir a pescar ya! Realmente, pero qué bendición estar aquí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Claro, ver a través de la pantalla es una cosa! ¡Pero estar aquí es otra cosa, amigos! ¡Miren nomás esas olas! ¡Oh, qué lindo! ¡Uf! Bueno, pues, aquí es donde, en este riachuelo, es donde sabemos buscar los pescados. Vamos a ver, a probar la suerte, qué tal estará, si habrá o no habrá. Y eso, gente. Miren, por ahí están con los costalillos para ir viendo así. Linda, linda la experiencia, amigos. Miren, 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 amigos, cómo cazan pescados. ¡Dale! ¡Ya está, ya está! ¡Vean nomás! ¿Cuántos? ¡Tres de unita ya tenemos! ¿Muestra? Miren, amigos, ya tenemos tres pescados ya. ¿Tres, cierto? Muchachos, sí. Miren, uno está ahí. ¡Oh, qué lindo! Aquí al principio, o sea, si al principio encontramos tres pescados, va a ser que vamos a tener buena cosecha. Digo, buena pesca. ¡Ve, pero 8 y acrósticos y 8! Como pueden apreciar, miren nomás, amigos, ya tenemos algunos ya. ¡Miren nomás! Creo que esta vez vamos a tener suerte igual que la otra vez que venimos a pescar. Así mismo pescamos algunos. Y ahí están haciendo. Está lindo, está lindo. Más que todo lindo el solcito para pescar. Está lindo, hermoso. El agua también está súper ahí. Súper helada. ¡Y eso! Realmente está buena. Ya creo que cogimos con unos... Miren, como pueden apreciar ahí, no sé si se logra ver. Por ahí están algunos. Miren allá. En la parte de allá hay algunos ahí. Miren, 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 ya van a salir acá. En la parte de allá, no sé si se logra ver, hay bastantes pescados, vean. Ve, 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 cómo se mueven, miren nomás. Miren, 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 otros están por acá. Y eso, miren, ahí están poniendo. Y eso, amigos, vamos a hacer la pesca. Está súper divertido y súper exitoso. Vean ahí cuántos pescados hay ahí, pero miren. Y esos pescados son sólo grandes nomás. Son grandes. Bueno, pues, ya acabamos de llegar aquí al famoso vado. Los pescados se quedaron en la parte de abajo porque ahí abajo está un bordo súper alto. Ya no pueden subir los pescados aquí al vado a poner los huevos para que salgan nuevas frías. Y eso, amigos, ha habido hartísimo pescado. En realidad, alto, alto pescado. Ya les voy a mostrar en la parte de abajo. Y como pueden ver, estoy bien mojada y me vaya a dar... ¡Uy! Me vaya a hacer más. Me voy a regresar breve. ¡Eso nomás! ¡Eso que abajo, miren! ¡Río! Vamos. Amigos, como pueden apreciar, miren, aquí están los pescados y esa mochila igual. Vean nomás. Alrededor de unos 100 pescados siquiera de estar. Si no es 100, ¿están más? Bueno, unos 100 le he hecho yo porque sí pescamos. Pone acá. Bien. Toca ponernos acá para lavarnos. ¿Cómo no? Para las personas que comentan que saben decir que nos devoramos los pescados. No se imaginan la cantidad de pescados que hay aquí. Pero más que todo eso ocurre cuando no entran las personas seguido. En cambio, cuando entran las personas seguido a pescar. O cuando no pueden pescar. Entran seguido a pescar. Ahí no sabe haber mucho pescado. Y solo a mano nomás pescamos. Por eso yo estoy bien mojado aquí. Bueno, eso nomás les ando informando que adrenalina realmente. Wow. Este viaje fue uno de los viajes increíbles para mí realmente. Qué emocionante. Realmente nosotros por estar pescando y pescando no les grabamos bonito. Es que súper emocionante amigos realmente. Sí, ustedes prefieren pescar. Es que más que todo es pescar a mano nomás. Y eso es lo más bonito. Vamos, muchachos. Como pueden ver ahí están los chicos lavando el pescao. Sí, es una cantidad inmensa muchachos. Ustedes no hacen de imaginar lo que tiene. ¿Qué piensas ni aquí? Ya me logré cambiar. Ya estamos almorzando. Igual ya acabamos de almorzar. Por el desespero para regresar breve no les mostré esa parte. Ah, chachay, qué frío. Oh, sí me mojé bien, bien, bien por lo que me estaba metiendo en los vados. Ahí en el río. Realmente fue algo maravilloso y espectacular. Qué linda laguna de Purwanta que nos regala ese lindo pescado. Solo te decimos gracias. Ay, wow. Realmente en esta laguna hay hartísimo pescado, hartísimo pescado. Y eso que nos logramos descubrir en los otros horizontes, los otros lados. Imagínense igual en la otra quebrada que asimismo hay pescados para los otros lados. Wow. Cuánto pescado nomás no habrá aquí realmente. Pero ahora sí voy súper sorprendido y diciendo, wow. Es que fue nuestra primera pesca grande. Y solo a mano nomás. Yes. Qué maravilloso realmente, amigos. Y eso nomás. Vamos a alistar maleta para regresar. Ya nos vamos a retirar de aquí de la laguna Purwanta. El mismo día estamos regresando. Y en aproximado de 100 pescados ha de ser que logramos pescar. Ahí está mi hermano. Realmente para acá si toca venir es para venir y llegar y regresar. Pero eso sí, por lo que nosotros sabemos es andar duro. Y así cuando vienen los turistas. Bueno, ya les voy a explicar. Verán, el otra vez vine traiendo a unos turistas. No van a creer que se demoraron nueve horas. No, no, dije. Qué bestialidad, o sea, qué paciencia que venían. Ya no avanzaban aquí a punto de llegar. Esas subidas. Ya no avanzaban ya. Y por eso me decían a mí. Así tú en los videos haces ver como que fuera cerca a la laguna. Y sí, eso he estado cometiendo el error de como que hiciera el video. Y vengo unos 10 minutos y ya estamos aquí. Y no es así, amigos. La caminata es súper larga. Peor cuando aún está subiznando. Ahí es más pesado venir acá a la laguna de Purguanta. Solo cuando está seco verano. Ahí es más liviano, ligero venir para acá. Y ahorita como está verano. Logramos venir así. Dos, casi tres horas, vean. Nos madrugamos desde la casa. El otra vez con mi otro hermano ya hicimos así. Por eso ahora hicimos esto. De venir y ahora regresar el mismo día. Y qué bendición, amigos, de estar llevando harto pescado. Qué bendición, amigos. Gracias, laguna Purguanta. Por tu amabilidad. Y por habernos regalado pescaditos. Qué bestia. Pescado. Ahí habían algunos pescados chiquiticos que están criándose. Guau, qué emocionante y qué sorprendente. Pero para mí, sinceramente, fue algo espectacular, amigos. Vean nomás, amigos. Donde toca ir es para allá. Donde, a ver. Donde se logra ver es ahí está algo blanco. Ahí es un invernadero. Ahí toca ir. Pero qué lindo. Está haciendo solcito. Espérame. Vean nomás. Esto es venir aquí a la laguna Purguanta. Apreciar estas lindas vistas. Guau. Estas bajadotas que hay que bajar para regreso a la casa. En cambio, al regresar y ir a la laguna, esto estaba cansado realmente. Es full bajada por aquí. Es que no se crean que venir a la laguna Purguanta es fácil. Ya porque uno conoce el terreno y uno es del campo, puede hacerlo breve. Y Dios sin mentir, les digo que cuando se viene con turistas se demora nueve horas en llegar a la laguna de Purguanta desde Nueva América. Es que no se crean que es fácil. Vean nomás amigos, si miren, por allá están. Qué hermoso por acá adentro. Pero es lo que vale la pena venir a conocer. Más que todo si está verano. Porque si está invierno, si es jodido. Estar por aquí. Acabamos de llegar aquí a la famosa Huiti. Como pueden apreciar, ya van a pasar ahí. Miren esa pequeña cascada. Pasen, pasen muchachos. Qué lindo. Ya pasaron. Aquí es el río Pisque. Miren el río Pisque. Ahí va el muchacho. Vean nomás está subida. Cansadísimos vamos. Pero qué rico ejercicio que se hace. Estamos anda y anda. Nos vamos a regresar. Estamos regresando ahora mismo. De leito que hasta randa anda. Eso sí no es para cualquiera. Es que los interesados en venir a Lagos Puruanta, ya les advierto. Es jodido. No se crean qué es. Pan comido. Ya vamos a salir del todo monte. Monte, monte. Ay amigos. Fue cansado. Uy, qué lindo. Vean nomás. Esa belleza. Logramos salir a las cuatro de la tarde. Falta unos minuticos nomás, pero... Salimos de ese monte de adentro. Ya vamos a salir de ahí para arriba. Ahí arriba baja un señor. Qué bestialidad amigos. Esa subida para arriba va a estar súper cansado, cansado. Pero vamos a regresar ya. Como pueden apreciar ya estamos aquí en la segunda descansada. Segunda descansada desde lo que salimos de la parte de abajo. Uy, ya señor descansado. Nunca se me descansando. No, no sabemos descansar. Primera vez que estamos saliendo descansando. Estamos saliendo con más de 100 pescados amigos. Imagínense. Más de 100 están. Pero estamos bien sacados la M. Pero qué rico. El mismo día a regresar. Bueno. Ahí les confirmaré con cuántas descansadas llegamos arriba a Nueva América. Qué cansancio. Y qué jodido. ¡Muchachos! Ya suben por ahí abajo. ¡Aquí vamos a descansar! Va a ser nuestra tercera descansada. Aquí. No se imaginan lo cansado que es salir este camino. ¡Ay, pelucho! Qué lindo, pero... Es ahí arriba. Miren más. De la parte de ahí, más ahí arriba, está Lagos Purwanta. Está lejísimos. ¡Carajo! Con tres descansadas creo que vamos a llegar acá arriba. Tuvo jodidísima esa subida. Ya de veras jodido. ¡Qué alivio! Cinco de la tarde estamos llegando aquí. Salido a la 1 y 40. Sí que estuvo, pero... Realmente... Jodido. Con tres descansadas salimos. ¡Uf! Acabamos de llegar a la casa. Miren, esto fue lo que logramos pescar. Fue una pesca súper divertida. Realmente súper divertida. Como pueden apreciar, ahí hemos de tener... Yo siquiera le hago cuenta unos... Unos 200 pescados siquiera de estar. Casi unos 200 si ha de estar. Miren nomás. Bueno, pues en la descripción del video les diré cuántos pescados hemos pescado. Y eso nomás, miren. Tuvo lindo, 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 lindo. Y para los que dicen que somos depredadores que cogemos harto pescado. Para su información, ahí esa laguna tiene hartísimo pescado. Sobró todavía. Sobró. Sí, sobró pescados. Es lo que logramos coger. Qué linda experiencia realmente para mí. Fue una de las experiencias súper increíbles. El mismo día fuimos y venimos. Estuvo súper, súper cansado en esa subida de Nueva América. Ya no podíamos ya venir cargado todo eso pescado. Pero bueno. ¿Pescado o truchas? Truchas, 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 truchas. Las truchas. Y eso nomás les ando conmigo hacer hasta un próximo video y... Bye.